Tras los medios de comunicación, todo el día de hoy han estado hablando, jueves 18 de enero estoy grabando este video, han estado casi siendo cadena nacional del caso de Katy Barriga, que por lo demás no la estoy defendiendo, no la estoy defendiendo. Sigo con mi postura, que yo creo que es una postura universal. Quedó con arresto domiciliario, pero ojo, que hay algunas personas que están diciendo que hago con arresto domiciliar, mientras dura la investigación, que puede durar semanas o meses, pero todavía no se da una sentencia, todavía no se dicta la pena. Pero de todas formas, mientras los canales de televisión han estado casi en cadena nacional, todos los matineles hablando del tema, que es importante, también es bueno hablar de otros temas. Y la seguridad es un tema que de verdad sigue creciendo. Encontraron una casa de torturas para la gente que secuestran. Miren. ¿Dónde estaba la casa del tren de Aragua? En Maipú. ¿Y qué encontraron dentro? Esto es publicado por el diario La Cuarta. La noticia también es publicada el día de hoy, 18 de enero del 2024. Carabineros atrapó a siete venezolanos con situación migratoria irregular, o sea, ilegal, quienes habrían sido los cabecillas de un grupo dedicado al secuestro extorsivo en el país y que ocupaban una casa en Maipú para torturar a sus víctimas. Funcionaba como una casa de tortura. El tren de Aragua, una poderosa banda criminal proveniente de Venezuela, se asentó en Chile para extender sus tentáculos y realizar operaciones criminales, como el tráfico de drogas, robos con intimidación y tráfico de migrantes. Una prueba de ello fue la confirmación de carabineros de que en la comuna de Maipú una propiedad habría sido un lugar de terror para personas secuestradas por la pandilla donde las torturaban y mataban si es que nadie pagaba las altas sumas de dinero por el rescate. Y es curioso porque todos estos días hemos visto al alcalde Vodanovic distanciándose de Katy Barriga diciendo que él no le preocupa lo que pase con ella, solamente le preocupa su comuna. Y es curioso que en Maipú hemos visto crímenes horrendos los últimos días. Vuelvo a insistir. No estoy jugando ni el empate. Yo fui uno de los primeros que subió un video de Katy Barriga denunciándola el día 15 de enero. Vuelvo a insistir si ella es culpable tiene que irse presa, ni clases de ética nada, lo mantengo presa. Pero también es importante que se hable de estos temas. Porque que vengan ahora inmigrantes ilegales a torturar gente en nuestro país ya es extremadamente grave. Extremadamente grave. Y por favor, déjense de hablar de lo que pasó hace 50 años. ¡Ay! Que el dictador de hace los 50 años, la dictadora, estamos hablando de ahora. ¿Ustedes creen que la gente que la están torturando ahora había nacido en esa época? O otros que me decían ¡Ah! Pero es que en su momento no hablaste del tema. Claro, como hace 50 años hubiera Twitter o redes sociales. ¿Qué tiene que ver? Déjense ver el pasado. Esto está pasando ahora y les puede pasar a ustedes. Hay que ponerse las pilas ya. Expulsión inmediata de inmigrantes que cometan delitos a Chile. Ese estado de excepción total y toque de queda. Así de simple. Eso es lo que yo propongo. Que a lo mejor nunca se va a hacer, pero yo no voy a cansar de proponerlo. Porque de verdad, si ahora ustedes me van a normalizar las casas de tortura que pasaban en el gobierno de Piñegra, en el gobierno de Bachelet, de Elwin o lo que fuera, ya estamos mal. Hay algunos que quieren normalizar todo. Yo no. Que estén bien.